¡Suscríbete al canal! Sí, y también me dieron un regalo. Dicen que es un talismán. ¿Te dieron un talismán? Sí, es especial. Lo metí en la guía que me diste. Bueno, hay 14 talismanes en Avalar, y todos son mágicos. Si reúnes unos cuantos, podrás usarlos para derrotar a Ripta. Hunter, ¿dónde estabas? Yo me perdí. Spyro nos ayudará con los talismanes. ¿Ah, sí? Sí. Spyro, oye. Temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón. Ripta y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra de bosque de verano. No. Tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes de que te den sus talismanes. ¿Puedes guardarlos en la guía? Eh, yo podría hacerlo. ¿Por qué el dragón no incinera a Ripto? Hunter, ni siquiera cuidas tus zapatos de correr. ¿Cómo vamos a confiarte 14 talismanes? Si encuentras orbes, son importantes. Mejor después te lo cuento. Está bien, sin problema. Recogeré los talismanes, le daré a Ripto su merecido y estaré de vuelta en la costa del dragón para el almuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias!